Creo que ha sido un partido bastante competido, sabiendo a dónde veníamos, al campo de todo un Nasti de Tarragona y en la situación en la que nos encontramos y aún así creo que el equipo ha dado la cara en todo momento. Al final el resultado, pequeños detalles nos han penalizado, les benefician a ellos. Creo que es la tónica de toda la temporada. Al final nosotros hemos llegado en estas últimas jornadas, tomar conciencia de lo que ha pasado en estos partidos, saber la línea a seguir para mejorar y que no vuelva a suceder y de aquí para arriba, tratar de mejorar, mucho trabajo y de volver al club donde se merece que esté. Bueno, sí, la verdad que creo que ha habido una progresión bastante notable en estos tres partidos. Sí que es cierto que empezamos en Vigo, un rival también muy fuerte. Al final el partido se decidió igual por pequeños detalles, las tres que tuvieron las metieron para adentro. En unionistas creo que fuimos mejores y merecedores de la victoria y hoy creo que hemos tenido fases muy buenas, de las que hay que estar orgulloso. Sí que es cierto que, bueno, no dejas de ser el Nastic de Tarragona, segundo clasificado y muy merecido. Les hemos seguido toda la liga y son un equipo espectacular y un cuerpo técnico también lo mismo. Y al final te ganan porque tienen más calidad que tú, aciertan la que ellos llegan y te van comiendo el terreno durante el partido. Sí que es cierto que, repito, estamos muy, muy orgullosos del trabajo de los jugadores, de las tres semanas que nos han hecho pasar, de cómo han cuidado el día a día, de cómo han querido progresar, han querido escucharnos y nosotros hemos podido darles esos pequeños detalles para ser mejor equipo, creo yo, en mi punto de vista. Y la verdad que hoy creo que se ha visto y hay que estar orgullosos, como te digo, por el trabajo que se ha hecho en el campo. No, por supuesto, claro que me gustaría seguir dirigiendo al primer equipo. Espero que el club me dé esa oportunidad. Al final yo soy rayista de corazón. Llevo 12 años en la casa trabajando y esto para mí es una oportunidad porque, como te digo, yo siento los colores, los tengo en el pecho, lo siento más que nadie y la situación de esta temporada pues me duele, como a todos. Y, por supuesto, si me dan la oportunidad, vamos a trabajar día a día, todos los pequeños detalles, cada segundo y vamos a tratar de hacer todo lo que dependa de nosotros, meterlo al bolsillo para devolver al club donde merece estar.